¿Cómo es el orden de hacer la abdala? Ahorita la pregunta es, en ese momento cuando él deja el besamín, necesitas seguir agarrando la vela, porque si seguimos con el camino de Shuhan Aruj, si él agarró el besamín en la mano, también la vela habría que agarrarla en la mano, decir. Y en verdad se vio varios yudín que acostumbran agarrar la vela, pero en el Shuhan Aruj no trae esta costumbre de agarrar la vela y no trae este din de agarrar la vela, sino el Shuhan Aruj dice, deja el besamín y después ve los dedos o ve cada uno la costumbre que tiene con la vela y di la verajá de Meoraes. Se entiende de Shuhan Aruj que el camino necesita ser sin agarrar la vela, y la lógica es que la verajá de abdala, de la vela, no es una verajá sobre la vela, no es una verajá sobre el fuego. Entonces agarrando la vela no estoy haciendo nada, no estoy cumpliendo la alajá de agarrar algo, porque no hay un din de agarrar la vela como una mitzvá, él no es la mitzvá, la mitzvá es el fuego que sale de él y el agradecimiento por Boreolam que hizo el fuego. Entonces si es así no hay ninguna lógica tener que agarrar la vela y así es la alajá, no hay que agarrar la vela, lo único que hay que saber es que siempre hay que tener el vaso de vino en la mano. No llegar a dejarlo ni en la verajá de Besamim ni en la verajá de Esh, porque la gemará trae que en Mutzay Shabbat la persona necesita decir abdala, Boreperia, Gefen, Besamim y Esh. La gemará sigue diciendo, se pueden separar, pero la alajá es que hay que conectarlos todos, sobrán, colán, malacos, los arregla y los acomoda todos sobre un vaso de vino. El Mishabura comprueba de aquí que los cuatro tienen una alajá que el vaso de vino está en la mano. Igual como cuando la persona dice Boreperia, Gefen, necesita tener el vaso de vino en la mano. Y cuando dice Maudiru en Godesh de Hol, necesita tener el vaso de vino en la mano. También cuando dice Mineh Besamim o Atzeh o Isbe, o cuando dice Meoreh Aesh, él necesita tener en la mano el vaso de vino. Entonces cuando la persona dice la verajá de Besamim, necesita seguir agarrando el vino en la mano izquierda. Cuando dice la verajá del fuego, también necesita seguir agarrando la mano izquierda. Cuando empieza la audalá, Baruj Hamadil se la pasa a la mano derecha y sigue diciendo la audalá. Pero nunca dejar el vaso de vino en la mesa o en cualquier otro lugar.